Amateur. Y del otro lado de la línea está un amigo, un referente del deporte de camioneros. Estoy hablando de Guillermo Vargas, Guille. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenos mediodías para vos y toda la gente de La Bestia Deportiva. Bueno, y la noticia que parecía que se caía de maduro y que ya ha ganado los medios estas últimas dos jornadas es la baja del equipo de camioneros, el único representante que le quedaba al fútbol fueguino del torneo regional federal Amateur, Guille. ¿Qué nos puede ampliar? Bueno, la verdad que nosotros, primero que hemos tenido una reunión con Pedro la semana pasada, con Pedro Velázquez, el presidente del club, hemos analizado toda la situación. Río Grande, la situación epidemiológica con respecto al COVID-19, estamos prácticamente con algunas cuestiones que pueden salir, pero en fase uno es muy difícil poder volver a entrenar en el deporte conjunto que significa el fútbol y ante lo dispuesto por el consejo a partir del siete, con la idea de que en un mes más se reactive el torneo federal Amateur. Había que ver un montón de circunstancias, Martín. La verdad que para el club ha sido una decisión difícil, un club siempre buscando los recursos para poder jugar, para poder participar. Sabemos que el fútbol once en Tierra del Fuego quizás no tiene la ventaja que tienen otras actividades deportivas donde el apoyo económico fuerte está. Te ayudan de una manera con lo policial, la ambulancia, algunas cuestiones de alojamiento de los partidos, pero el fuerte fuerte de los sponsors no se ve en estas latitudes. Nosotros lo hablábamos y hacíamos aducción al apoyo que obtiene de la lotería de Santa Cruz. El Boxing Club, por ejemplo, el aporte de cuatro millones de pesos para que pueda jugar un torneo regional de esta magnitud, o el aporte que le genera Chubut Deporte a los equipos de Comodoro Río Agabia. En Tierra del Fuego no existe ese apoyo. Nosotros, sin lugar a dudas, más allá de la pandemia, venimos con una obra que está a punto de finalizar, que es el Complejo Polideportivo Fortaleza Verde, y ya la cabeza de Pedro y la comisión es apuntar a la construcción o a buscar que Camioneros tenga su propia cancha de fútbol once en la ciudad de Río Grande y poder seguir avanzando. Lamentablemente es una situación complicada, pero donde se terminó de poder resolver todo es en la última charla que tuvimos con el consulado chileno, con la gente de migración argentina, donde no es un problema solo para camioneros. Es un problema de Boxing Club, es un problema de Jorge Nieuble y un problema de Huracán. No iban a poder venir a jugar a la provincia porque las fronteras están cerradas. O sea, no había manera de poder viajar vía terrestre. Y vos imaginate que hoy un avión sanitario para sacar un paciente, nosotros que también estamos dentro de la obra social, está casi entre un millón y medio y un millón ochocientos mil. Imaginate contratar un avión que te lleve veinte personas de acá a jugar dos partidos de Comodoro, supongamos que la facultad se pueda generar de jugar tres días, que viajemos, jugamos el domingo y jugamos el miércoles para poder a la chica que se haga el acuerdo. Y los costos de estar esos tres días y después ver si tener la posibilidad de clasificar. No hay ingreso económico porque la gente no va a poder ir a los campos de juego, a las canchas. O sea, el ingreso de la entrada no va a estar. Es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros, es una situación de un mérito deportivo que no hemos ganado dentro del campo de juego y lamentablemente la falta de recursos que hoy hemos abocado a poder. Candionero ha sido un club que ha seguido cobrando la cuota de los socios, pero se ha volcado mucho a la tarea social. Hemos compartido muchísima tarea social con el ente gubernamental y con el ente municipal de Río Grande. Río Grande, hubo mucha asistencia y todo generó en una situación que el principal problema, muchos dicen, se baja camionero. La situación en Río Grande, primero, que es complicada. Yo se lo expliqué a los medios de Comodoro, Río Adavia, Río Grande. Lo estoy hablando con la gente de Ushuaia. Lo he hablado con el medio de Río Grande, de Río Gallegos. La situación es complicada en general para Río Grande. Hoy, tema salud principalmente. Segundo, volver a entrenar. ¿De cuánto estamos hablando de volver a entrenar deporte en conjunto para esta competencia? Con protocolos. Es imposible. Hoy un protocolo por convenio para hacer un análisis de COVID. En particular, estamos hablando de 4.000 pesos. Te imaginas que te piden la mitad del plantel. O sea, ya tenés que tener 4 lucas para 10 personas. Que la conformen 20 al plantel. Entre los 18 jugadores y un técnico y un ayudante. O el técnico y preparado físico. Nada más. Tenés que tener 40 lucas para hacer los análisis de COVID toda la semana previa a los entrenamientos. O sea, es un protocolo insostenible. ¿Para qué? Para algo que quizás podríamos esperar dos o tres meses más. Hay que recordar también que Camionero es el campeón del último torneo oficial de Río Grande. Que le ganó la final a Pamaillá y automáticamente ya tiene su plaza para el Regional Federal 2021. Claro. Nosotros entendemos que lamentablemente la situación de que nadie pueda venir a jugar vía terrestre. Es una cuestión de también ponernos en particular en el lado del otro. Guillermo, y también está claro, nosotros, yo tuve la oportunidad de charlar para la tele con el presidente de la Liga Ushuaiense, con Marcelo González, y decía que la AFA, a través del Consejo Federal, también flexibilizó quienes no quieran participar o no lo puedan hacer. No va a haber ningún tipo de sanción ni económica, absolutamente nada. O sea que están dadas todas las condiciones para quien, en el caso nuestro, nuestra condición insular y todo lo que explicabas, prefiera barajar y dar de nuevo, ¿no? Mirá, yo estuve hablando un poquito con la gente de Bariloche. Bariloche está en una situación casi particular de la que está viviendo Río Grande. Obviamente, hoy no hay fecha de la vuelta del torneo federal, eso es algo que tampoco nos hemos planteado para decir. Los contagios, hoy estamos bien y dentro de cinco días, lamentablemente, te toca lo que le tocó a Río Grande, y hay un desastre sanitario importante, y en lo que me refiero al desastre sanitario es sin atacar a nadie. Pero el desastre sanitario es decir, tenemos más de mil contagiados, que está entre recuperado y otras facultades. Ese tipo de situaciones, hay mucha gente, muchas personas fascicidas, es muy difícil por ahora. Inclusive nosotros estamos evaluando si directamente la liga cierra oficialmente todos los torneos 2020 y hasta el 2021 no volver a encontrar, ¿no? Es una situación también de un análisis. Entendemos la desesperación de los equipos, de los clubes por volver a jugar, pero también nosotros hemos sido partícipe que el COE tiene que tomar las medidas con todo. O sea, no juega el fútbol oficial, pero tampoco puede largar la liga de barrio donde no hay controles, la liga de pendientes donde no hay controles. Nos cuidamos por un lado, pero después por otro lado pasó lo que pasó, que había gente jugando al fútbol en los gimnasios. Son cuestiones muy particulares las cuales ha vivido Río Grande. Sí, Guillermo, y es algo que ha pasado también aquí en Ushuaia y que ha llevado algunas multas y algunas clausuras de algunos gimnasios privados, pero digo, en el ambiente en el que nos movemos, que es totalmente amateur, también hay que trabajar mucho. Vos sé que lo haces porque sos el nexo de la institución y del jugador, sos un tipo de vestuario. Hay que laburar mucho con los chicos, con los pibes, concientizarlos de que si no se puede jugar tampoco se puede ir al playón, ¿no? No, es obviamente. Nosotros, vuelvo a insistir, como liga oficial de fútbol, como tipo de vestuario, de tener feliz con los jugadores, yo lo que hemos buscado todas las facultades de poder empezar con alguna disciplina, inclusive antes. A Río Grande lo azotó un brote, no un rebrote porque no habíamos tenido, no había la pandemia fuerte acá, más allá de la cuarentena. Lo azotó un brote. Muchachos, la verdad que la situación es esta. Vamos previendo qué podemos hacer para el año que viene y no hay otra manera de poder volver que no sea de tal manera o tal forma. Lamentablemente esa es la realidad. Sos el referente, sos uno de los referentes históricos del club en cuanto al fútbol de cancha abierta, pero también de la liga riograndense con el futsal AFA, ¿no? Que tanto ha crecido en los últimos tiempos. Bueno, la tesitura es muy similar también, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que en general nosotros preveíamos más cerca la llegada del fútbol once que del futsal y hoy la verdad que estamos esperando. Ojalá que esta situación mejore en septiembre, octubre para ver de qué manera se pueda avanzar porque de una manera también hay que laburar en otras cuestiones y que también los que proponen jugar o los que se proponen jugar en la vuelta del fútbol también hay que respetar un fútbol distinto a partir de ahora en adelante, no solo con el fútbol, sino con el futsal, como bien vos lo decías. Hay que ver bajo qué protocolos tenés la vuelta para toda la disciplina porque el domingo no sabes que tenés un asintomático y jugás un partido y resulta que de ese partido salen los 40 personas contagiadas de un partido de fútbol y eso sería una locura también, ¿no? Quille, por supuesto, el agradecimiento, el saludo fraternal a todos los amigos camioneros del norte de la provincia, lo que decimos siempre cada vez que charlamos o lo hacemos por redes sociales, cuídense porque, bueno, digo, y lo decías muy bien, ¿no? Arrancó aquí, de alguna forma se controló, Río Grande estuvo mucho tiempo sin casos, después me acuerdo que tuvo 12 y también tuvo casi dos meses con ese número y, bueno, hoy pasa lo que pasa y tenemos que lamentar una situación muy, pero muy compleja y la pérdida de muchos vecinos, así que a cuidarse, viejo, ¿no? Hay que cuidarse, también poder acercarle el saludo a todos los simpatizantes camioneros de la ciudad de Ushuaia y a todos los jugadores de todos los equipos, a todos. Debemos unirnos en una sola cuestión, en cuidarnos. Sea cual fuese la camiseta, creo que hoy hay que marcar esa realidad. Cuidarse el de futsal, cuidarse el de fútbol, cuidarse el de campo. Chao.